La Baja ¡Aguau! ¿Qué hiciste? No te recorres sin hacer el pasita Ah, güey, sientes que tome un chingo ¡Bien regresoooo! ¡Wuuuh! ¡Aguau! Estamos en estos momentos por una intención Espero que no nos caigan Esto puede valer verga fácilmente Porque vamos a ir al jumping así de rápido Porque tenemos que ir con su vieja a Coyoacán Y solo tenemos una hora para ir al jumping Y necesitamos dinero Vamos a su casa para... Ahorita vamos por dinero Y después a ver qué procede, a ver si nos dejan entrar Porque a veces se ponen de... ¿Cómo decirlo sin que suene grosero? Se ponen de mamones, de huevos Se ponen de mamones y no te dejan entrar si no vas con un adulto Porque... A huevos necesitan una firma de un adulto ¡Un huevo! Los huevos... Y cada vez se ponen más estrictos los mamones Entonces, a ver... A ver qué procede Esperemos que todo salga bien Esperemos... Ahí está por el video El video Leopoldo Romposo El video Estos sonidos Los manos En el video En la escena De un video En la escena Mi ¡Suscríbete! ¡Vas! ¡Otra, otra, otra! Estamos en busca del pilch Crijón del aguacate Crijón del aguacate ¿Será un mito? ¿Será verdad? Según He visto que según hay Un avión militar Y un niño Y pinche militar mató al niño Porque le estaba castrando Y castrando y castrando Entonces pinche militar lo mató y lo colgó Creo que de un árbol Es la única historia que me sé Hay más pero es la única historia que me sé ¿De aquí para dónde? ¿Derecha? Sí Todavía Vamos a explorar nuevos rumbos Ya estamos a punto de llegar Según Ya casi Claro, esperemos que sí Esperemos Y también espero Que esto me aguante porque ya no tiene mucha pila ¿Qué? Que esto me aguante porque ya no tengo mucha pila ¿El iPhone? No, la cámara Vale madres Se me olvidó ponerla a cargar Bueno, si no cualquier cosa estamos en Coyoacán Ahorita vamos a hacer unas tomas para la La cuenta de Instagram Síganos Síganos Primero vamos a ir al callejón y vamos a ver si podemos grabar algo Tomar unas cuantas fotos Para subir algo Perdón Al pobre perfil de Instagram Y a Facebook también obviamente Va a estar apareciendo en la descripción del video Del video Y ya por fin llegamos al maldito callejón del aguacate Pincha madre Nos vamos a revivir Quien salga vivo gana ¿A huevo? Está más ancha pero me da más miedo Se ve un drogadicto ¿Dónde se hace esto? Hay una ardilla ¿Dónde se hace? Una ardilla Se espantó ¿Dónde se hace para comer? Ya me invité Según aquí En ese pinche árbol En la noche Se aparece el niño ¿Qué te dijo güey? Cárdenos güey Esto ya es el callejón güey Es un típico Un carro Cagué Escuché un ruido y dije No mames Un carro que está pasando por aquí Este güey se está cagando No quiero pulgarle Ay pendejo Ay pendejo No quiero pulgarle el cipote Vi una lagartija Bueno nosotros nosotros venimos a ver el pinche callejón güey Ya llegamos No no mames Yo puedo pulgarle el callejón Bueno no vamos a seguir Aguacate Aguacate 91 Aguacate 91 Que cagado se escucha muy cagado A A O Chico O U U U ACHU Bueno Nos quieren obligar a gobernar No vamos a caer en esa provocación Nos quieren obligar a gobernar Ah, pepa Queremos hacer tantito parkour aquí y hacer unas tomas muy chidas aparte de fotos pero el clima no es el más agradable que se podría desear para hacer parkour ya que está todo resbaloso en este momento y nosotros estamos muy cansados Entonces les den like Describanse Y no quede, espera que Y nos vemos Laman Melcarina Nos vemos en el sábado Síganos en nuestras redes sociales Van a aparecer por acá no sé, voy a tratar de trabajar más Van a aparecer en la fiesta de negro, no sé si No sé amigo Van a aparecer en nuestras redes sociales de todo el rollo ¿Cómo era José Luis? Y nos vemos en el sábado que sigue siendo todo este mes es el aniversario de todo TET así que nos vemos el sábado Adiós amigo Hasta luego chicos